Ya la puedo ver, veo sus lentes, tus ojitos. ¡Berigú, berigú! Este tipo de misiones son importantes porque es una prefectura humana. Lo que se hace es ver en qué se puede ayudar. Son personas que son dependientes de otras personas. Entonces, al tener la operación totalmente gratuita, llegan a tener una individualidad donde puedan desenvolverse de manera personal. Ya no podía trabar porque, digamos, no podía mirar a los lados. Para mí era una ofensa bastante grande. ¿Cuántos sabemos así que no vemos? Y esta es una ayuda grande para nosotros, que somos de bajos recursos. Hay mucha gente necesitada, mucha gente olvidada. Yo sé que esto va a ser un cambio rotundo, 100% va a cambiar mi vida. Quiero dar las gracias infinitas a la abogada Marcela Niñaga. Me han tratado de maravilla como una reina que soy.